Nivel regional, ¿cómo estamos? Bueno, hay avances, hay avances, no puedo decir exactamente cuánto, sin embargo, el gobierno que ya fenece, el ingeniero gallegos, se ha atendido en la construcción o reconstrucción. Hemos apreciado de cerca, por ejemplo, Paracas, hemos visto en San Clemente, en Nimo Chincha también, en Chavín, que en mi pueblo se ha construido un moderno local, así como también desde Marcona, el instituto que en este momento está para licenciarse. Una serie de infraestructuras es innumerable en este gobierno, pero... ¿Qué porcentaje tenemos, la que aún todavía falta por reconstruir, optimizar sus condiciones, director? Bueno, yo no podría decir exactamente porcentaje, no tengo a la mano la cantidad, los números, los nombres, pero sí quedan todavía, quedan todavía instituciones. ¿Pero sabe por qué quedan? Por el tema de saneamiento físico legal. Muchas instituciones educativas no tienen saneado los terrenos. Felizmente, y gracias a Dios, ahora último, con la gestión que se ha desarrollado del gobierno regional y de parte nuestro también, se ha aprobado un presupuesto para lo que es saneamiento. Entonces, ahí se ha considerado 10 a 20 instituciones educativas para poder regularizar el tema legal en cuanto a los terrenos, toda vez que también ahorita están sucediendo las invasiones. Hay gente que está usurpando la tierra que corresponde a las instituciones educativas y estamos actuando. A propósito de eso, director, hay un problema, lo que usted refiere, en su tanjaya, Andrés Avelino, 5 hectáreas que la Hacienda Macacona se los donó y lamentablemente por falta de cerco, saneamiento, no se ha podido concluir con ese proyecto. ¿Por qué? Mira, nosotros hemos recibido la información, ya la denuncia de parte de la dirección, igualmente también, nosotros estamos actuando con la parte legal. Este es un tema legal, nosotros no podemos decir como dirección regional y desalojar a nadie, pues es un tema también de autoridades. Sin embargo, esa es una deficiencia del sistema en cuanto a presupuestal, por no tener un presupuesto y no poder sanear los terrenos. Pero también hay responsabilidad de los gobiernos locales que deben actuar de inmediato. Sí, bueno, si vamos a buscar responsables, de repente vamos a encontrar uno más por ahí, sin embargo, tenemos que resolver. He venido acá a resolver, buscar la forma de cómo solucionar, hemos hecho las gestiones del gobierno regional y también la ADRE para presupuesto y poder sanear o poder legalizar los terrenos. Hoy ha recibido usted algunos, digamos, inconvenientes que hay en el plantel, hay necesidades. Mira, hay muchas necesidades. Y lamentablemente ya no hay tiempo para atender. Tenemos, por ejemplo, en estos momentos, vamos a acercarnos a lo que es el aula de innovación. Imagínese que hay nueve computadoras para un poco más de 410 estudiantes. Entonces, así como esta institución, hay muchos colegios que no tienen computadoras o que si tienen están obsoletas y necesitan permanente cambio, necesitan permanente actualización, necesitan nuevas computadoras, inclusive necesitan nuevos equipos diversos, por ejemplo, un video, un proyector. No los tienen, sin embargo, esto es un trabajo permanente de nosotros como autoridades y coordinando también con la directiva, con los profesores, vamos a seguir gestionando hasta el último día de este gobierno. Claro, director, por el lado de los terrenos hay un informe que indica que en el colegio privado Francisco Colex se otorgó una concesión de 1.700 metros cuadrados por 20 años en la anterior gestión del director regional de Educación, Carlos Miguina. ¿Qué opinión le merece el presidente? Mira, en el tema administrativo nosotros tenemos que recibir también los pasivos. Para eso también nos damos un tiempo para evaluar, revisar. Nosotros hemos revisado este caso, gracias también a los medios, gracias también a la comunidad que ha reaccionado. Nosotros tenemos un montón de expedientes, son miles de expedientes que ingresan diario, pero hemos observado y hemos procedido administrativamente a dejar sin efecto este convenio. Ya debe haberse notificado, porque nosotros no tenemos el día viernes, hoy día debe haberse notificado ya a la parte que está actuando, en este caso el colegio, de tal manera que eso ya debe concluir. Y si persiste ya tendremos que actuar de otra manera.